Ahora viene con el audio número 6 Ellos son Diana Albino y Rodrigo Álvarez que vienen como Corra vs. Amon de Avatar, la leyenda de Corra Cuando yo era niño, mi padre, el Avatar Ang y el Señor del Fuego, Zuko, transformaron las colonias de la Nación del Fuego donde maestros y no maestros de todo el mundo pudieran vivir y esperar juntos en paz y armonía El Avatar Ang logró muchas cosas en su vida pero lamentablemente su tiempo en este mundo minó y como el ciclo de las estaciones, el ciclo del Avatar comenzó otra vez La leyenda de Corra Ya estoy harta de esconderme de Amon No voy a esperar a que Amon me atrape Es hora de que lo enfrente Recibí tu invitación, joven Avatar Como ya saben, el Avatar llegó a Ciudad de República Han sido la causa de todas las guerras en todas las eras Pero eso está a punto de cambiar Una nueva era de igualdad ha comenzado Amon ha estado mintiéndoles Amon es un maestro agua Divertida historia Te dije que te destruiré No Yo Soy mi control Amon es un maestro agua No 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 Ahora no, Tenzin Solo quiero estar sola Pero eres tú quien me llamó Finalmente lograste conectarte con tu lado espiritual Estoy muy orgulloso de ti Avatar Corra Un aplauso muchachos De Avatar la leyenda de Corra El dual del día de hoy